Hoy hacemos chimichurri casero, para eso vamos a necesitar perejil, vamos a sacar solamente el tema de las hojitas vamos a dejar el tallo afuera, solamente hojas necesitamos y alrededor de un puñado más o menos nos tiene que salir de hojas de perejil ahora juntamos todas estas hojitas como puede ver así y empezamos a picarlas el tema es que la hagamos bien chiquito, recontra chiquito para esta preparación del chimichurri al inicio te va a salir de un tamaño salvaje como el mío, pero después ya vas pique y pique y pique como puedes ver y ya me salió, ahora si lo pasamos a un recipiente, ahora vamos a pelar nuestros ajos yo te recomiendo que para una cantidad como la que has visto, más o menos un puñadito utilices dos dientes de ajo, si son muy chiquititos utiliza tres y esto vamos a cortarlo en cuadraditos muy pequeños aquí dependiendo la cantidad de ajo que les guste, yo les recomiendo que sea dos pero ustedes pueden hacer tres, incluso vi una receta que para esta cantidad utilizan cuatro no les voy a mentir, pero yo creo que con dos cae más que suficiente lo juntamos con el perejil, ahora vamos a utilizar un gilimo lo mismo, vamos a hacer exactamente el mismo corte que en el perejil, que en el ajo vamos a cortar en este caso el ajil en mentiras, a mi me gusta con todo ahí pepitas para que pique más y con las venas también, y ahora hacemos cortes bien chiquititos como pueden ver ahí juntamos con los otros ingredientes, ahora en otro recipiente pequeño ponemos un poquito de vinagre, un poquito de pimienta, un poquito de orégano y vamos a presionarlo así para que sea como polvito y vamos a añadirle aceite, una buena cantidad de aceite vamos a añadirle sal al gusto y sobre esto vamos a poner a mezclar que se junten todos los aromas, que se conozcan todos los sabores ahora esto, esta mezcla que estamos haciendo vamos a añadir a nuestros demás ingredientes después de haber revuelto por unos segundos le añadimos como pueden ver ahí mezclamos todo y esto realmente es delicioso a mi me gusta así y no con tanto aceite hay gente que le mete mucho más aceite todavía sé que el chimichurri es así, yo lo sé pero a mi mi gusto es con no tanto aceite o sea, si tiene aceite como han visto en la preparación pero yo prefiero así mezclamos y con esto ya tenemos nuestro chimichurri casero ahora vamos a colocar en un pequeño recipiente y miren lo que es esta hermosura así que aprovecho y haganlo en casita tú si quieres ya le metes un poquito más de aceite mira esta lindura esto lo puedes acompañar con cualquier comida gracias a todos